Debido a que en los primeros días de febrero empezará el ciclo de inscripciones anticipadas para los alumnos de educación básica, los padres de familia deben estar al pendiente a fin de que sus hijos tengan un lugar seguro en la escuela que le corresponde. Los padres de familia tienen que estar pendiente de traer a tiempo a sus niños para tener asegurado su cupo y sus útiles escolares, su uniforme escolar para el próximo ciclo. Les piden su acta de nacimiento y el documento que le mandan del jardín de niños. Ahora en febrero les entregan el documento previo que ellos tienen que traer aquí y llenar los datos, es todo lo que se necesita. Y si existe alguna duda sobre el método de inscripción para los niños de primaria, ya se confirmó que se dará prioridad a los hermanos de los que ya están estudiando. Posteriormente a los que viven cerca y finalmente si hay lugar entrarán los que no tienen hermanos ni son del sector. A los hermanitos que ya tienen aquí, a sus hermanos mayores, pues aquí se les da oportunidad para que no tengan los papás el problema de tener después en diferentes escuelas. Y ya de ahí pues a los primeros que se presenten hasta que se llene el cupo. Lo ideal sería que cada maestro tenga máximo 30 alumnos. Sin embargo, esto resulta difícil porque la sobrepoblación que existe en esta frontera es uno de los problemas que lleva a agrupar hasta 40 alumnos y todos deben ser atendidos, pero también inscritos a tiempo. Aquí por lo regular nos ponen 35, pero con un máximo de 30 están muy buenos los grupos, porque se les presta mayor atención a los niños, no se nos acumula tanto. Y ahorita, por ejemplo, estamos trabajando en segundo grado con 31 niños, es un buen número, los niños se les puede prestar un poquito más de atención. Si trabajáramos con menos, pues sería mucho mejor, ¿verdad? Pero aquí Nogales, que es tan solicitado, pues no se puede trabajar con menos. El aviso es ese, los padres se deben mantener al pendiente para que el ciclo de inscripción lo aprovechen desde el primer día, que acudan con los documentos necesarios y ese pequeño no se quede sin su lugar. Con imágenes de Francisco Villa, para Canal 7, el canal de las noticias, Elisa Félix.